¡Maldolópolis! No puedo creer, pero estamos en París, Francia. ¿Por qué? Porque venimos a una tienda muy especial que se llama Loulou Berlou. Y es una de las tiendas, si no es que la tienda más importante de coleccionables en todo París. Aparte de venir eso, es nuestra luna de miel. ¡Holi! Yo vengo buscando algo de Godzilla, algo de Spiderman y a ver qué más encuentro. Porque tengo que comprar algo que sea como único de aquí. Algo que nada más puedo comprar aquí y no pues que pueda encontrar en México o en algún otro lugar, ¿no? Esa es la idea. Vamos a Loulou Berlou. Hay un montón, un montón de cosas y todo está separado en secciones. Aquí incluso podemos ver la sección de estrellas de rock. Ahí está Cliff Burton, Freddie Mercury y me parece que ese es David Bowie, Michael Jackson. Y ahí Saurya está viendo las Barbies. En la parte de Marvel, la verdad es que yo esperaba ver poquito más cosas. Aunque hay cosas súper interesantes como ese Spiderman de Melo que está en 150 euros. Ese Hop Goblin que yo tenía en mi infancia. Mi mamá me lo compró en un tianguis. Qué chistoso que el lenguaje de los juguetes es totalmente universal porque todas estas figuras fácilmente las puedes encontrar en el rock show. Pero hay un par, como por ejemplo el Spiderman Revoltech de allá del fondo. Que casi no lo he visto allá a menos que lo puedes comprar como en reventa. Y ese Wolverine de ahí que me está haciendo ojitos Martonopolis. No sé si comprarlo. Estaría muy muy chido y en especial por todo el hype de Deadpool y Wolverine. Que bueno, yo tengo un Wolverine Marvel Legends muy chido. Pero estaría muy padre tener ese. Y hay otro Wolverine ahí gigante que se ve de X-Men 2 me parece. Y otro Wolverine acá. Y aquí vean nada más. El magnífico pack de Toy Beast de Spiderman contra los 6 siniestros. Completito jamás abierto. Pero el precio está de miedo porque está en 250 euros. Va a estar. Si no, no creo que lo pueda comprar. Además no sé si me lo voy a traer en la maleta porque sí es una caja bastante grande. Y aquí hay más sus clásicos Marvel Legends. Que incluso tampoco en Francia quieren a los eternos. Y además aquí están carísimos. 40 euros. Esos tuvieron en super remate. Más Marvel Legends. ¡Ulala! Aquí está toda la parte de Star Wars. Y déjenme decirles que hay cosas increíbles. Estas figuras de 12 pulgadas. Unas de Kenner en México las hizo Lily Lady. Y que son prácticamente todas estas pequeñas figuritas. Las que iniciaron todo. Y aquí se llama... La Guerra Virtual. La Guerra de los Atolles. Este se parece a Horacio, ¿no? Y Toby. Uno de los clásicos halcones milenarios. Y este es el halcón milenario más grande de la Legacy Collection. Me encantaría que a ustedes les gustara Star Wars igual que a mí. Porque quisiera comprar muchas, muchas de estas cosas. Vean esos chips que los viejitos como yo recordarán de la amenaza fantasma. ¡Qué cool! Tristemente, lo único que hay de Jurassic Park son un par de colosales. El Brachiosaurio. Y esta pequeña sección de Kenersaurios con un Indominus Hasbro que está en 100 euros. ¡Oh, my God! Un Triceratops Dino Trackers. Y un par más de Matelsaurios. Y Dennis. Y Dennis Nedry. Que nadie quiere. Que nadie quiere. Ni en Francia. What the fuck. Monos de Van Helsing. Esa película que creo que nadie ha visto. Sale Wolverine. De hecho, eso es Wolverine. Y aquí está el monstruo de Frankenstein. Jamás había visto figuras de esta película. Que, a mi gusto, son los mejores hombres lobos que he visto en el cine. De diseño, al menos. Solo estoy hablando de diseño. Lo chill de esta tienda, aparte de la gran cantidad de cosas que tienen. Es que todo está separado en secciones. Absolutamente todo. Aquí estamos en la sección de Indiana Jones. Piratas del Caribe, también. Y, además, aquí está Volver al Futuro. Con las figuras de NECA. Varios DeLoreans. Más figuras de los cazafantasmas. Y una de mis favoritas. Goldmember de Austin Powers. Una pequeñísima sección de Pixar. Y bichos. Un par de Boss, Woody. Y una Jessie pequeñísima. Todos de Francia. Y también está el burro y la Fiona. Pero no veo al chueck. Y luego llegamos a la sección de Transformers. Ese brother se me fue el nombre ahorita. Pero solo me acuerdo que son literalmente sus testículos en la película. Transformers. Que bueno, acaba de salir su película. De los Animaniacs. No es cierto ya. Y estos monos que jamás había visto en mi vida. Por favor, alguien díganme de dónde son. Vean qué chidos se ven. ¿De qué es esto? Dice Saurya que son como de Robomachine o Robot no sé qué. Pero vean el diseño. Estoy muy tentado a llevarme esto. A pesar de que no sé ni de qué sean. Porque se ven increíbles. Además aquí un par de Mazinger Zetas. De nuevo, lo chido es que está totalmente separado en secciones. Secciones de robots incluyendo Transformers. Oh my God. Miren que está de pancita. Ay, mírate que trae su collarcito. Es que aparte Saurya extraña demasiado a Toby. Porque no, obviamente no está con nosotros. Porque se quedó en México. Trae mucho a mi Arty. Y a mi Arty también. Unos Hércules. Que creo que es mi película favorita de Disney. Y otro acá. Toda la sección de Power Rangers. Obviamente yo soy el Power Ranger rojo. Yo soy el la rosa. Aquí hay una parte muy, muy importante. Que sorpresivamente se ha vuelto uno de los puntos más fuertes del canal. Y es... Godzilla. Ok. Esta parte la quería grabar en la casa. Porque estaba muy padre la variedad de figuras. Ahí pudimos ver la Super 7. Este por ejemplo que era un Imperial me parece. Y estos pequeños que no sé la marca que son. Destroya se ve increíble. Martonópolis como quisiera tenerlo. Si por favor sabes la marca ponlo en los comentarios. Porque no sé qué marca eran. Estaba muy padre esta sección. Ahí podemos ver incluso en el fondo. Más Godzilla pequeños. También de la marca Super 7. Que bueno es como una diferente versión. Que son figuras más pequeñas. Justo antes de salir de México. Vi estas mismas figuras en una cafetería. En una librería. Mucho más baratas que en esta sección. Mecha Godzilla de Super 7. Que he visto reviews. Y dicen que es horrible. Porque está mal hecha. Mal construida. Y muy cara. Lo más decepcionante de esta parte. Esto es todo lo que había en Godzilla. Para empezar. Y número 2. Los precios estaban estúpidamente caros Martonópolis. Me salía más barato. Comprarlo en Facebook. O en alguna de esas tiendas que te roban dinero. Que no voy a decir los nombres. Que todo el mundo sabemos en coleccionistas de México. Que tiendas te venden esas figuras. Fue algo bastante decepcionante la verdad. Tanto la cantidad pequeña que había de figuras. Como los precios. Creo que los precios si era lo más decepcionante. Pero bueno sigamos con la cacería. ¿Qué es eso? ¿Mimir? ¿Va a mimir? Oh my God. Ah ya veía atrás. Estas son muy yo. Princess of Power. Estas de dónde salían. Están chidas. Oh my God. Adventure Fashion. Yo que amo la moda. Está cool. Estamos aquí con Daniel. Uno de los dueños de la luna. Increíble. Aparte habla español. Un poquito. Vimos esta figura. ¿Me podrías decir de dónde viene? O qué es. Son las figuras japonesas. Que se llaman Microman. Antes de Transformer empezaron en Japón. Se llamaban Microman. Han hecho vehículos y cosas. Pero esos no son los Microman que he hecho antes. Son más nuevos. Pero continúa en el Japón a hacer esta colección Microman. Se han inspirado de los muñecos americanos G.I. Joe. Han hecho una más pequeño. Pero las articulaciones. Se mantienen. Sí. Está increíble. ¿25 euros? Sí. Uy. Como dicen en México. Nos lo llevamos. ¿Cómo se dice aquí en Francia? Jashet. Jashet. ¿Creyeron que nos íbamos a ir sin comprar algo que esté de moda? No. Hay una figura aquí que quiero comprar. Y Daniel nos va a enseñar. Este Wolverine. Se siente pesadito. Ah, pensé que tenía más articulación. Pero es realmente caliente. Sí. No te voy a comprar. Yo pensé que él iba a mover. En el tiempo. Sí. Quedé totalmente enamorado cuando vi estas figuras Bartonopolis. Y eso. La verdad es que no suele pasar. A menos que sea una franquicia que me guste. Y no tengo. O no tenía ni idea. De dónde salieron estos monos. Hasta que llegamos aquí a México. Y me puse a investigar. Estos monos son una especie de Power Rangers. De una serie japonesa que se llama. Madame Senki Ryukendo. No sé si lo estoy pronunciando bien. Si no lo estoy pronunciando bien. Por favor, corrígeme en los comentarios. Y la verdad es que eso no me importa muchísimo. Porque lo que me importa es lo precioso que están estas dos figuras. Y además el nivel de articulación. Además, investigando un poco más. Esta serie de Microman. Han hecho varias figuras. Incluyendo algunas de Patman. Creo que de Superman. Si ya habías visto estas figuras. Por favor, déjamelo en los comentarios. O al menos esta serie que se llama Microman. Martonópolis. Yo quedé encantado. Con Lulu Berlú. Esta tienda preciosa que está en París. Además, el trato que nos dio Daniel fue de otro mundo. Literal. Fue súper buena onda. Y Daniel, si estás viendo esto. Porque vi cuando te suscribiste a nuestro canal. Gracias de nuevo. Merci. Mon ami. Merci beaucoup. Pero bueno, Valdolópolis. Déjame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de la cacería? ¿Qué te comprarías de estos juguetes que viste en esa tienda? No olvides suscribirte al canal. Recuerda que estás en el canal Marton presenta. Sabria en la cámara. ¡Holi! No olvides dejar tu like. Y nos vemos en el próximo video. Acaban de regañar a un niño aquí afuera en francés. Nunca había visto que regañaron a alguien en francés. Oh my God.